¿Qué es la nueva economía? La nueva economía es una economía también basada en emprenderismo, en iniciativas, en pequeños proyectos. Como ya no está el ingreso petrolero, que era el que generaba tanta actividad gubernamental, ahora el nuevo modelo es más buscando nuevos espacios y pues ojalá desarrollando proyectos, desarrollando ideas. ¿Qué es la nueva economía?